informaciones al respecto, pero antes saludo a mi compañero Ricky Riquelmis Rosario que está con nosotros como siempre en Fiebre Deportiva Junior Madrid, un feliz inicio de semana para ti, para cada uno de nuestros amigos Televidente, para mi como siempre un gran placer, un gran orgullo ser parte de este espacio y compartir junto a cada uno de nuestros amigos Televidente que nos sintonizan a través de Telenor Canal 10 y justo ahora también estamos transmitiendo a través de nuestro canal de Youtube Arranque para allá, estamos como Junior Madrid Suscríbase ahí, active la campanita Hay mucho de que hablar, mi querido Junior, hoy un lunes con muchas informaciones Bueno, de inmediato yo quiero empezar, iniciar oficialmente esta semana de trabajo con una muy buena información y es que esta mañana el senador de la provincia Duarte Franklin Romero nos recibió en su despacho y pues atendió precisamente, no solamente nos escuchó sino que además de involucrarse, que ha estado en eso hace ya varias semanas en lo que tiene que ver con el montaje del torneo superior con refuerzos ya nos entregó la primera parte de los recursos, del apoyo que el gobierno dominicano estará entregando para el próximo torneo de baloncesto superior con refuerzos que ha de empezar, como ya habíamos manifestado, el 15 del próximo mes de septiembre así es que ya lo sabe, Franklin Romero, el senador de la provincia Duarte estuvo haciendo todas las diligencias pertinentes y ya nos entrega la primera parte de los recursos que ha de ser utilizados para el desarrollo y el montaje de este torneo superior con refuerzos, así que estuvimos presentes junto a Otto Conce como presidente de la asociación, Oscar García en representación de los cuatro clubes que vamos a estar participando y el caso nuestro directamente también como comercializador así que ya es prácticamente un hecho o es un hecho que el 15 de septiembre a trabajar en función de esa fecha estaremos jugando baloncesto superior debe ser la noticia más importante para San Francisco durante todo el fin de semana estamos hablando de un evento grande del torneo superior de San Francisco de Macorís que lamentablemente el año pasado no se pudo realizar por cuestiones que se nos escapan de las manos y como decíamos Junio la semana pasada que las autoridades no se habían pronunciado en cuanto a este tema, que bueno que lo hace Franklin Romero en este caso pudiéramos llamarlo en representación del gobierno nacional y que bueno que ya pues es un hecho que tendremos el baloncesto superior en la provincia de Duarte y más adelante pues deben llegar también los demás aportes para el torneo de este año Sí, 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 claro por supuesto ya hay un trabajo que hay que hacer como comercialización en combinación con el senador, con los diferentes equipos porque este es un año especial donde los cuatro clubes estamos de la mano estamos trabajando juntos juntos para que los recursos sean más dentro de un año difícil o sea apoyarnos uno con el otro pero ya en la cancha obviamente que habrá resultados de un campeón, un subcampeón y bueno ojalá no seamos nosotros ni el equipo que no clasifica pero la intención realmente es que fuera de la cancha tengamos una comunión, un trabajo en conjunto que el empresario, que el funcionario pueda notarlo y que en realidad le sirva como pedestal al baloncesto de San Francisco que realmente me molesta mucho pero es la realidad cuando escucho por ejemplo a nuestros compañeros que haga así hablar, no se ha podido realizar tres torneos consecutivos en los últimos 15 años tres consecutivos no se ha podido, eso es demasiado problema lo que hemos tenido y ya esas cosas hay que cambiar, hay que variar, hay que trabajar en función de todo eso así que agradecemos al senador que además se escuchó muy motivado realmente fue una de las cosas que más nos llamó la atención a nosotros escuchar a Franklin hablar de la forma que lo hizo comprometiéndose no solamente como senador sino también como un funcionario y con un doliente franco macorizano pero él dice, oye lo que nos falta por un lado lo vamos a jugar por el otro y yo voy a ser parte de eso o sea esas son cosas que nos motivan muchísimo a nosotros a seguir trabajando así que ahí está la noticia y gracias a Ban Reservas el Banco de los Dominicanos en la República Dominicana son 80 años sirviendo de corazón de ahí a ahí con cada una de las cosas que hacemos para emprender nuestros negocios en Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos vamos a hablar señor Matrillé del torneo del Club Manas Mirabal este fin de semana se jugó por allá incluso vi una foto por ahí que usted tuvo presente el pasado viernes por allá por la cancha del Club Hermanas Mirabal donde a primera hora el 27 de febrero le quitó el invicto a los cariñosos eso fue un partido de mucha anotación ahí podemos ver los resultados 113 por 111 además del partido sumamente cerrado y a segunda hora el Club Hermanas Mirabal venció 89 por 81 al combinado de Madeja esa fue la actividad de este pasado fin de semana donde usted como ya decíamos el pasado viernes pues tuvo el privilegio de hacer el saque de honor vi una fotografía por ahí donde usted es acompañado de jugadores y demás también integrantes de este gran evento que se está celebrando en el Club Hermanas Mirabal donde a propósito la gran cantidad de personas que asistieron este fin de semana pues de manera masiva como lo ha sido durante todo este torneo que a propósito también se ha ido celebrando de una manera exitosa por allá por la comunidad del Club Hermanas Mirabal si a mi en lo particular ahí está la imagen estuvimos en el Club mucho talento muchos jóvenes que juegan al baloncesto de manera excepcional yo creo que estamos en medio de una época que nos puede brindar mucho talento la gente estaba desde temprano sentada viendo su partido tanto en las sillas como en las gradas así que gracias a mi amigo Oscar García quien también nos acompañó realizando este saque de honor y por supuesto a Angel Paulino, a Pavín quien es el principal organizador de este evento que vamos a traerlo por aquí yo le dije a Pavín que me gustaría conversar con él durante uno de los programas de la semana dándole a él el crédito que se merece realmente por reunir toda esta gente que quiera jugar todos estos muchachos, los clubes la representación de los sectores populares en este caso los barrios y entonces congregarlo en un mismo lugar donde cada noche, cada día que hay una jornada el público le está apoyando de igual manera lo está apoyando cada una de las instituciones que han dicho presente y en ese sentido nos sentimos muy contentos y muy conformes gracias por la invitación obviamente vamos a continuar cada día aquí dándole el soporte que se merece y que bueno Junior que esa comunidad de hermana Mirabal como tú decías y comunidades aledañas también se han identificado y han apoyado de manera masiva este torneo estamos hablando de que esto sería por llamarlo de esta forma tal vez un preámbulo de lo que tendremos en el baloncesto superior donde la fanaticada de San Francisco de Macorís ha demostrado que tiene sed de baloncesto y le hace falta este deporte que lamentablemente el año pasado no se pudo realizar aquí y eso es el hambre de jugar baloncesto que fue parte de lo que hablamos esta mañana con el senador Franklin Romero la gente quiere ver ese torneo la gente tiene deseos de que se juegue baloncesto superior con refuerzos en San Francisco de Macorís y nosotros vamos a hacerlo tenemos la intención de hacer un buen espectáculo que realmente llame llame la atención de cada una de las personas que están involucradas en este sentido así que ahí está se jugó y otra vez vi jugando ganó 27 de febrero ese día que yo estuve por allá el club 27 de febrero que había perdido 4 o 5 juegos le quitó el invicto a los cariñosos que ese día no contaron con Diblea Gramonte que estaba suspendido por un partido había sido expulsado y se encontraba allá pero no estaba en acción no estaba jugando aprovechó ahí la ausencia de este Aneudis Morel